Iniciamos la presente edición informativa con la Tesorería Nacional que confirmó que a partir de esta tarde depositará el pago correspondiente a la regalía pascual que inicia con la transferencia del dinero a los pensionados civiles y militares. Mariel Reyes está en directo con nosotros y nos amplía adelante. Mariel, buenas tardes. Gracias, así es. En el día de hoy los empleados públicos empezarán a recibir su sueldo número 13 lo que hará que se desembolsen 3 mil millones de pesos de los 11 mil previstos para este proceso. Alberto Perdomo, tesorero nacional, detalló las entidades públicas que recibirán su doble sueldo en el transcurso del día de hoy. Despachamos lo que es la Fuerza Armada completa, ahí está el ministerio, pero están también la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, las direcciones internas de esos ministerios y así mismo también dentro de la policía AMED y los pensionados. Eso viene siendo aproximadamente un 20 y algo por ciento. Perdomo dijo que se le dará prioridad en la semana entrante al doble sueldo de los empleados del Ministerio de Educación. Siempre le damos prioridad a Educación, después Salud y entonces Agricultura y ya después todas las instituciones más pequeñas que hacen menos volumen de recursos, pero tienen también muchos servidores. El 98 por ciento de los ministerios tienen su nómina actualizada, lo que ayudará a que este proceso se cumpla más tardar el viernes 11. Esto es todo lo que yo les tengo hasta el momento, ahora voy a regresar con ustedes al estudio.